¿Qué es lo que me lleva a pelear y a ponerme en paz? ¿Qué es lo que me lleva a pelear y a ponerme en paz? ¿Qué es lo que me lleva a pelear y a ponerme en paz? Nosotros lo que queríamos era dejar muy claro que nos vamos del PP porque los principios y valores por los que nos afiliamos a este partido se han dejado de lado. Nosotros nos afiliamos a un partido de derechas, nos hemos desafiliado porque somos de derechas y seguimos en el proyecto de Vox porque somos de derechas y somos gente de derechas que queremos decir que somos de derechas. Nosotros no somos de centro progresista, que es algo que el PP de Madrid es lo que está o la línea que va a imponer a gente que se considera de derechas. Al decir, creo que había una frase de Groucho Mar que decía, tengo unos ideales y si no te gustan, tengo otros. Esto, pero he estado cuatro años con un equipo estupendo o parte de ese equipo era estupendo y luego la otra parte pues se cambió como ha cambiado un poco el Partido Popular. Pues hombre, yo he visto que en este caso se presentó en su día con un partido, luego se vino con el Partido Popular y ahora se presenta con Vox. No nos dejaron que los vecinos de Leganés fueran los que dijeran si valíamos o no valíamos, si teníamos que seguir o no. Y cuando te dedicas a política porque se hace por vocación, lo que no puede ser es que te saquen de política. O sea, nos iremos cuando los vecinos no quieran que estemos en política o cuando nosotros mismos veamos que tenemos un proyecto ya caduco. Pero no puede la gente dentro del Partido Popular decir que porque no estamos en su línea o queremos defender cosas más honestas y más con los principios que peleábamos, pues no nos pueden echar porque sí. Lo respeto, es muy lícito, es legal y le deseo toda la suerte del mundo que quiera seguir en el mundo de la política. Entonces nosotros entendemos que tenemos que pelear por un proyecto que no son acordes a nuestros principios y valores. Digo, pero evidentemente yo no comparto, pero te hablo desde mi punto de vista personal, el estar en otro partido. Así que nosotros ahora nos vamos a ilusionar con un proyecto para pelear por Vox, por los principios que creemos que en España están totalmente huérfanos. Visto está en Leganés que pasamos de 12 a 6 concejales, bueno, perdón, pasaron de 12 a 6 concejales y hay 20.000 votos que están huérfanos completamente. Así que nosotros vamos a pelear por un proyecto en el que esa gente que luchaba por lo mismo que luchamos nosotros, se unan a nosotros. Aparte es que ni se me ha pasado por la cabeza, claro, es que yo lo veo y digo, llevo perteneciendo a este partido desde el año 99 y no se me ha pasado por la cabeza pertenecer a otra formación. Espero encontrar en Vox lo que viene buscando en el Partido Popular y espero, pues eso, defender principios dentro de una línea de honestidad y completamente en contra de la corrupción. Yo me afilié para pelear contra cosas, que es lo que finalmente he encontrado en el Partido Popular. ¡Gracias!